El principal reto de los periodistas hoy en día es decir la verdad y saber utilizar de forma adecuada la información que se difunde en las redes sociales, ya que se corre el riesgo de agredir o dañar a la ciudadanía, alertó la periodista Lili Arellano, analista política y directora de noticias de Canal 10. La editorialista en más de 25 periódicos, estaciones de radio y televisoras del país y titular de la columna El Estado de los Estados fue entrevistada al terminar su participación especial en el II Seminario Internacional de Periodistas por un periodismo auténtico, celebrado en el Teatro José Peón Contreras en Mérida. Matizar las verdades o a veces a no revelarlas, yo creo que ese es el gran reto, tenemos que decir la verdad. La recipiendaria del Premio Nacional de Periodismo y de la medalla José Mujica afirmó que las redes sociales están siendo mal manejadas, permitiendo la entrada de agresiones entre los ciudadanos. Creo que como muchas cosas cuando se rodean de ignorancia en su manejo, en el caso de las redes sociales están siendo mal manejadas, están permitiendo la entrada a insultos entre ciudadanos, agresiones y bueno al gobierno le conviene porque se constituyen en una válvula de escape, entonces a veces piensan que con de darle una mentada a la autoridad, bueno pues con eso ya me desquité y entonces ¿qué sucede? Que no, de alguna manera no me inconformo de la manera correcta, entonces estas válvulas de escape nos están dañando, nos están dañando a todos los ciudadanos, debe haber un manejo responsable de las redes sociales. Afirmó que mediante las notas de denuncias sobre la corrupción y la impunidad, los periodistas ayudan al desarrollo del país, pues con esto se ha logrado la creación de leyes a favor del pueblo mexicano. Creo que sí, en la medida en la que hacemos denuncias estamos logrando aprobaciones de leyes que volteen la mirada hacia situaciones que están impactando a la sociedad y a exigir mejoras que ya es tiempo de que se tengan y que se tengan en todos los renglones, en seguridad, en economía, en el terreno laboral, en todos, porque hemos ido para atrás. Con imágenes de Miguel Duarte Merli Gómez, Notivision. Gracias. 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 Gracias.